¡Ay, por Dios! ¡Ay, qué bueno! ¿Cómo no estuve ahí para verlo? La verdad que esa puesta en escena fue maravillosa. Pero además, no todo puede ser color de rosa. A muchos nos puede gustar su trabajo. Pero a quien no le pareció nada gracioso. Y en primicia, tenemos las declaraciones, nada más y nada menos, que del coreógrafo de Rosalía. Él está molestísimo con este youtuber. Fueron dos conciertos que se hicieron acá en el Parque de Exposición. Y no saben todo lo que dijo. ¿Quieren enterarse? En exclusiva, para Préndete, habló el coreógrafo de Rosalía Delante. Ioa, un conocido youtuber peruano, se encuentra hoy en el Ojo de la Tormenta. Este multifacético creador de contenidos y gran admirador de la cantante española Rosalía, hoy se encuentra envuelto en un tema muy delicado. Luego que el coreógrafo del artista dijera que tomará acciones legales contra el influencer por copiar su coreografía sin ninguna autorización. Esto lo dijo en una entrevista exclusiva para Préndete. ¿Dónde pasó la línea? Cuando mi gente está siendo utilizada de manera rentable en el punto en que se sienten confundidos con todo. Estoy muy ocupado preparando giras mundiales y haciendo mil actividades. Y me gusta hacer, tú sabes, que mi manager y yo tenemos muchos chicos. Así que no me gusta hacer esto. No me gusta. No quiero hacer esto para llamar la atención. Todos los medios que ahora están declarando todas estas cosas, pero todas las cosas que sucedieron. O sea, la gente está tan hambrienta que quiere agarrar las cosas y hacerlas públicas. Mientras que lo de... Mientras que lo que deberían hacer es ir a la fuente y hablar con la fuente. Todo este problema se generó luego que el influencer peruano Ioa recreara el Moto Mami Tour en el Parque de la Exposición. Pese a haber tenido la aprobación de la cantante española, jamás imaginó que sea el coreógrafo de la misma quien los indique de no respetar y copiar el trabajo de un artista. Yo no atacaré y no seré un bully más en el Internet. Yo no gané ni un centavo de esto. Tengo más de 60 mil dólares en deudas por pagar que iré pagándolas los meses que vienen. No he monetizado por esto. Estoy tranquilo y feliz. El que no la debe, no la teme. Nunca dejaré que nada ni nadie apague la felicidad de nuestros logros. Los amo demasiado. Veamos el hecho número uno. El 13 de marzo y el 24 de marzo, las entradas del show donde copió nuestras identidades, mi coreografía y mi personificación de un año de Rosalía, ha costado de entre 15 a 40 dólares. Eso es de 3 mil personas cada show. Están lucrando con lo nuestro. Resultado con números aproximadamente entre 90 mil a 240 mil dólares aproximadamente. En total, aquí es donde trazo una línea y digo, ah, estás endeudado y ¿por qué no utilizas ese dinero para pagarlo? ¿Cómo pagaste a los bailarines? ¿Cómo pagaste a los bailarines? ¿Cómo pusiste la producción que estuvo cerca a la producción de Rosalía, la cual fue copiada? ¿Cómo hiciste todo? Como no lograste comunicarte conmigo al menos una vez para decirme, ¿puedo utilizar tu coreografía? ¿Puedo usar la identidad de tus bailarines? ¿Incluso puedo usar la imagen de Rosalía? Este reconocido coreógrafo también quiso aclarar que hasta el momento el único medio que se ha contactado con él ha sido Panamericana. Así que estas noticias me mencionas el nombre de esa plataforma de noticieros. Bueno, el comercio. No hicieron la comunicación. No, no. No, no parió. Bueno, esa es una entrevista que le hizo nuestro reportero Brian Córdoba a Magnum, el coreógrafo de la Rosalía. Ojo, él ha declarado para nosotros en Primicia, Carla. Y tenemos, han sido dos fechas de los conciertos. El viernes 3 de marzo, si no me equivoco, y el viernes 24 de marzo en Parque de Exposición. Y entran como 3.000 personas, 3.500. Exacto. Justamente viendo los precios acá, que es a lo que se refiere el coreógrafo. O sea, él ha cobrado entrada. Y lo que menciona IOA es que supuestamente está endeudado. Debe como 60.000 dólares. Entonces, ¿qué has hecho con la plata de las entradas? Porque, claro, por ejemplo, las Platinum costaban 196 soles. Super Big, 151 soles. VIP costaba 136 soles. La Preferencial, 91 soles. La General, 57 soles. Así es. Bueno, saca tu promedio con las 3.000 personas que entran en cada concierto. Dos conciertos, 7.000 personas. Qué raro que estén de un lado. Ojalá que se llegue a un acuerdo porque, claro, para muchos diríamos, oye, pero ¿por qué le vas a hacer eso si el chico lo ha hecho por diversión y todo eso? Pero en otros países este tipo de situaciones se maneja de otra forma. Lo dudo que se haga un evento así de esa magnitud por diversión. Pero bueno, ya tendrá que hablar ya IOA sobre el tema. Pero bueno, nos enlazamos desde...